No aceptaremos insultos, así respondió Francia a los comentarios del presidente turco Recep Tayyip Erdogan que cuestionaban la salud mental de su homólogo francés Emmanuel Macron. París ha procedido a convocar a su embajador en Turquía para consultas. Los comentarios de Erdogan fueron en respuesta a las declaraciones que el mandatario francés realizó a raíz de la decapitación del profesor Samuel Paty por un terrorista islamista. ¿Qué se puede decir de un jefe de Estado que trata a millones de miembros de diferentes grupos religiosos en su país de esta manera? En primer lugar, debe someterse a un chequeo mental. Emmanuel Macron catalogó a la línea más radical de los musulmanes de separatismo islamista. Turquía hasta el momento no ha ofrecido sus condolencias por la tragedia ocurrida hace una semana, informó el elicio. Los señalamientos de Macron tampoco fueron de agrado para empresarios de origen musulmán. Cadenas de supermercados de Catar retiraron los productos franceses de sus estanterías. Un boicot repetido que toma popularidad en las redes sociales. Francia continúa defendiendo la libertad de expresión, por ende la caricaturización de Mahoma y demás figuras religiosas.